Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, viendo como los progres tras años y años de ver fraude en cualquier elección que gana la derecha en el continente americano callan ante las irregularidades de las votaciones de Estados Unidos. Cuando me he topado con la noticia de que Gal Gadot interpretará a Cleopatra en un nuevo biopic dirigido por Patty Jenkins, quien ya dirigió a la actriz en Wonder Woman. Esto ha puesto de uñas a los progres de una forma alucinante. Quienes han criticado feroz y abiertamente esta elección de casting. Pero no porque tuviesen a otra actriz concretamente para este proyecto. Ya quisieran los progres tener algo en concreto en la cabeza. O quisiesen a Gal Gadot en otra película. No, 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 nada de eso. El motivo es que están rotundamente en contra de ver a Gal Gadot haciendo de Cleopatra. ¿Por qué? Pues porque no quieren a una mujer blanca e israelí interpretando a la reina de Egipto. Como lo oyen, señores. Los abanderados de la no discriminación, de la igualdad y de la libertad para todas las razas y de tirar abajo las fronteras que dividen a la gente, negándole a una actriz el estar en una película por su color de piel y por su nacionalidad. Es que no pueden estar cinco minutos seguidos sin contradecirse. Se ve que si lo hacen, implosionan o algo. Bueno, pues puestos en contexto, adelante con la intro. Así, periódicos como El País, eh, Lo País, recogían el suceso en el siguiente artículo. La elección de la israelí Gal Gadot para encarnar a Cleopatra desata polémica en Egipto. El reparto ha sido criticado por los orígenes y las posiciones políticas de la actriz y deja entrever los límites de la normalización entre países de la zona. Esto ya nos demuestra de entrada que el criterio de los progres para cancelar a Gal Gadot como Cleopatra tiene más que ver con cuestiones de política y fronteras ajenas a la película que con el recorrido artístico de Gal o sus dotes y cualidades como actriz. Pero CulturaOcio.com aún va más allá. Duras críticas a Gal Gadot por su fichaje como Cleopatra. Tu país le roba la tierra a los árabes y tú sus papeles. Dí que sí. Porque todo el mundo sabe que tú como ciudadano eres responsable de las decisiones que toma el gobierno de tu país y no el propio gobierno. Esto es como que te digan que tú eres culpable de la corrupción del gobierno de tu país aún si no votaste por esos políticos o por ese partido corrupto. Indistintamente de si estás a favor o en contra. Eres responsable y punto. A ver, es cierto que Gal Gadot recibió en su momento instrucción militar por parte del ejército israelí. De hecho, en Google se pueden encontrar fotos de ella durante su formación con uniforme y todo. Que no le queda nada mal, por cierto. Pero lo que aquí nadie dice es que la formación militar en Israel es obligatoria para toda la población civil en posibilidades de recibirla. Que te intenten asociar a la dirección militar de tu país por esto es tan absurdo como que acusen a tu padre de estar involucrado en el golpe de estado del 23F porque le pilló haciendo la mili. Una verdadera chaladura. Aparte, es muy curioso que la izquierda critique tanto el militarismo por el supuesto alarde de la fuerza de la violencia que representa lo que los militares hacen en otras cosas aparte de luchar como ayuda humanitaria o salvamiento en catástrofes. Y así eso lo dejamos para otro día. Pero luego son los primeros en justificar el reventarlo todo y los disturbios en sus manifestaciones y protestas. De hecho, algunos de los sectores más radicales de la izquierda de los Estados Unidos en el BLM empezaron a organizarse en milicias. Quien los entienda, que los compre. Volviendo a los titulares, Libertad Digital también se hace eco pero llamando a las cosas por su nombre. Críticas anti-s**as a la actriz Galgadot por su fichaje como Cleopatra. Si os fijáis, reproduce la misma acusación que el titular de CulturaOcio.com pero llamándola por lo que es anti-s**tismo. Y cómo no, este revuelo no ha tardado en llegar a Twitter y desatar en los progres una tormenta de arena del desierto egipcio en la vagina. De hecho, la acusación esa de robar tierras viene de ahí de la usuaria Samira Khan que se ve que es famosa o algo que tiene ahí puesto el verificado. En su tweet podemos leer ¿Qué idiota de Hollywood pensó que sería una buena idea elegir a una actriz israelí como Cleopatra? Una que se veía muy suave en lugar de una impresionante actriz árabe como Nadine Nghain. Y la culpa es tuya, Galgadot. Tu país roba tierras árabes y tú les robas sus papeles en películas. Esta chica está indignadísima porque, vuelvo a citar, han cogido a una actriz que se ve muy suave. Es decir, muy sosa. Es decir, muy pálida. Queda claro que para Samira el color de la piel es muy importante a la hora de representar a un personaje histórico y este tiene que ser lo más fiel posible a los registros. Lo que no entiendo entonces es que Cuerno se hace pidiendo a una actriz con la piel más oscura y más árabe cuando es de dominio público que Cleopatra era de origen griego, descendiente de las etnias europeas que poblaron Alejandría y otros territorios del cinturón norte de África gracias a la expansión del imperio de Alejandro Magno. Porque estoy dando por hecho que esta chica sabe este dato o se ha informado antes de hablar y no está guiando por estereotipos y tópicos, ¿verdad? Y como ella todo el progredio de Twitter, ¿verdad? Guiño, guiño. Hay otros que van más allá y dicen lo siguiente. No comprenden las tensiones políticas entre Israel y el resto de esa región. Parece una bofetada intencional en la cara de Gal Gadot interpretar a una figura histórica de origen persa, sirio, griego, egipcio. Vamos a ver. Es verdad que la vida de Cleopatra está indivisiblemente ligada a Egipto, Persia, África. Pero en lo que respecta a la etnia es de lo que estábamos hablando. Su ascendencia es de puros blancos europeos. Es que no entiendo qué más hay que discutir. Menos mal que usuarios como The Moonlight Warrior o Michael Dixon aparecieron para poner un poco de cordura en esta jaula de grillos. Voy a decir esto una vez y no lo voy a repetir. Cleopatra era griega. Sí, estaba en la regla egipcia pero era griega con ascendencia persa y siria. Las personas que están reaccionando negativamente a esto no tienen educación ni están informadas. Gal Gadot merece este papel. Los idiotas en Twitter explotan de rabia por el casting de blanco israelí. Gal Gadot como Cleopatra. En el proceso. El universo Twitter recibió una lección de historia ya que muchos aprendieron que la famosa reina era griega. Pero como todos sabemos los datos y los hechos jamás les paran los pies a los progres. Ante las evidencias irrefutables estos han comenzado a replicar con un argumento que recoge el artículo de culturaosio.com Y quienes recordaron el pasado militar de la protagonista de Wonder Woman Gal Gadot podría ser literalmente el mismo linaje que Cleopatra y elegirla tampoco sería correcto ya que es literalmente una sionista que ha servido en un ejército opresivo y violento y todavía apoya activamente la ocupación del pueblo palestino. Ay, ¿vosotros os acordáis de cuando el requisito para seleccionar a un actor o a una actriz para un papel es que lo fuese a interpretar bien? Ay, aquellos tiempos de los dirigibles y las máquinas de escribir. Que mira que es llamativo porque cuando pretenden hacerlo al revés coger a un actor negro o de piel oscura para interpretar a un personaje históricamente blanco como en la reciente noticia de la selección de la actriz Jodie Turner-Smith para interpretar a Ana Bolena. Aquí las acusaciones de apropiación cultural. Y esas arandajas ni están ni se las espera. Lo único que importa es lo innovador y lo contestatario de la decisión. Sin importar lo más mínimo el pasado de la actriz en cuestión y mucho menos si encaja o no en el papel. Pero cuando se trata de coger a una actriz blanca para un personaje ya no de piel oscura sino con la creencia popular de que era de piel oscura aquí como tengas una caries ya no eres digna del papel y tomarlo es una aberración. De verdad, ¡qué hartura! Y es que a pesar de haber protagonizado y dirigido respectivamente una de las películas consideradas en su momento como uno de los mayores baluartes culturales del feminismo moderno la izquierda progre no le perdona a Gal Gadot ni a Patty Jenkins que en su momento trataran de desvincular Wonder Woman del movimiento feminista al menos del hegemónico. A ver, que la peli funcionase en taquilla y le gustase al público ya debería de dar una pista de lo poco que tiene que ver con el cine feminista. Algunas feministas ya miraron con malos ojos que la Wonder Woman de Gal Gadot enseñase más pierna de lo debido y tuviese un cuerpo de modelo. ¿Cuáles puritanas de la época victoriana? Pero cuando Patty Jenkins salió públicamente a desmarcarse de la agenda feminista o Gal mencionó que el feminismo no es ir por la vida odiando a los hombres o con las axilas sin depilar ahí fue cuando muchas feministas en concreto y progresistas en general terminaron por jurársela y ahora se están desquitando. Porque más allá de haber nacido en Israel o haber hecho el servicio militar en ese país lo que la izquierda jamás de los jamases le perdonará a Gal Gadot son sus declaraciones a favor del Estado de Israel. A ver progres del mundo yo sé que esto puede sonaros un poco raro pero os prometo que existe gente a la que le gusta el país en el que nace. Pero digo yo que si alguien precisamente tiene legitimidad para opinar sobre el ejército israelí es ella que ha formado parte de él. Además no ha sido ella quien ha caído en actitudes como negarse a recibir un premio a manos de una celebridad del otro bando una musulmana sino que esto es algo que le hicieron a la propia Gal Gadot concretamente en 2018 la celebridad de internet Amani Al-Katazbet conocida en la red como Muslim Girl pero claro ya se sabe que rechazar a alguien por su etnia y su nacionalidad cuando es la izquierda quien lo hace es super cool. Lo peor de todo es que Gal Gadot sí que es una persona que tiene unos cuantos méritos a su nombre en lo que respecta a la cultura popular y a las mujeres más allá de no haber caído en declaraciones y reivindicaciones chorras como Brie Larson ella fue como he dicho antes la primera mujer en protagonizar individualmente una cinta de superhéroes que se convirtió en un blockbuster un gran éxito de taquilla y también de la crítica si bien hubo otras cintas protagonizadas por super heroínas antes lo cierto es que en cuanto a calidad y recepción se refiere estas fueron bastante malas y olvidables con Gal se acabó la leyenda y el argumento de que las mujeres no funcionan como protagonistas de películas de superhéroes y que su única función en estas son los papeles secundarios situación que los progres verdaderamente deseaban que se terminase y como demostrarían más tarde cintas como Aves de Presa el problema no es que las mujeres sean protagonistas sino que aprovechen esto para cargar la peli de propaganda y de prejuicios pero ¿acaso ha servido de algo para que ahora le tengan en cuenta y la apoyen? en absoluto los progres solo te dan su aliento para que les bailes el agua si no nanay definitivamente el refrán de haz cien favores niega uno y será como si no hubieses hecho ninguno se hizo pensando en esta gente esta controversia demuestra el pensamiento de estas personas que siempre le darán más importancia a los rasgos identitarios que no puedes elegir como donde has nacido o tu color de piel que a las acciones y las palabras que si que elegimos al final esto no es otra cosa que una pataleta porque una película no se va a hacer tal y como ellos creen que debería de hacerse y creen que saben más que las personas que llevan años y años curtiéndose en el mundo del cine y tratar de movilizar al personal para que guionistas y directores cambien los planes para su obra no solo es infantil y caprichoso sino que ataca los principios de libertad creativa y artística nadie dice que estés obligado a que te guste una película eso por supuesto pero si no estás de acuerdo con cómo se ejecuta o con el resultado final lo razonable es no consumir el producto lo que precisamente suele hacer el público con las pelis que sacan los progres y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao chau 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 chau